East Boston Family Dental Center ha estado sirviendo a la comunidad hispana por más de 30 años. Es por eso que cada familia confía la salud dental de sus hijos en las manos amigables de nuestros especialistas, quienes ofrecen todo tipo de cuidado dental y en un ambiente amigable. Le atendemos hasta tarde y abrimos los sábados. También aceptamos más Health y todos los demás seguros. Mencione este anuncio y obtenga gratis boletos de películas para sus hijos. Llámenos hoy mismo para una cita. Gracias por ver el video.